La discapacidad física o auditiva, hablar una lengua de otra procedencia o contar con alguna característica diferencial, puede afectar a la capacidad de leer e impedir el acceso a la cultura, a los libros y a los contenidos que estos templos del saber atesoran en su interior. Así que con el objetivo de facilitar la participación y la integración de personas con capacidades diferentes a las bibliotecas municipales de San Sebastián de los Reyes, su programa, Bibliotecas accesibles hacia una sociedad integradora, quiere convertirlas en espacios acogedores, respetuosos e inclusivos. De esta manera se han ampliado los recursos, eventos y actos en los que se impulsa la cultura adaptada a estas necesidades, como por ejemplo las actividades de animación y de fomento de la lectura, gracias a las sesiones de narración oral y los cuentacuentos en lengua de signos española, con apoyo de imágenes y mediante sistema pictográfico de comunicación. Además de la colaboración que se mantiene con el Colegio de Educación Especial Vicente Ferrer, así como con las instituciones locales APADIS y Conectea, estas están siempre activas y presentes de manera regular con exposiciones, visitas y sesiones de estimulación sensorial. Sin olvidar los conciertos de música de cámara, que en colaboración con la Asociación Música Entre Amigos, nos permitió disfrutar recientemente de un maravilloso concierto en la Biblioteca Marcosana. Y no debemos olvidar la importancia de fomentar la lectura en toda la población, eliminando barreras físicas y de acceso al contenido de los libros, por lo que las Bibliotecas de Sanz se han desarrollado un fantástico proyecto. Se trata de una guía de lectura fácil como recurso para que familias, profesionales y centros educativos puedan tener un listado de 100 títulos accesibles, dirigidos a todas las edades y de temáticas variadas. En formato de lectura fácil, estos textos siguen unas normas en el lenguaje, contenido y forma para hacerlos más comprensibles. De cara al 2 de diciembre, las Bibliotecas Municipales participarán en la Jornada Municipal de Diversidad Funcional, bajo el lema A la Integración por el Deporte, centrada en los beneficios integradores de la actividad deportiva en personas con discapacidad y diversidad funcional. El programa Biblioteca Accesible, a través de una presentación adaptada y del desarrollo de actividades sencillas, explicará la relevancia del papel de las bibliotecas en la integración social, favoreciendo la participación global en todas las actividades que desarrollan. Y este cuento empieza... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!